En tratamiento individual tendremos unas 260 mujeres a men de todas las intervenciones que siempre hay. ¿Se están otorgando los botones antipánicos? Sí, los botones antipánicos, hay varios ya en funcionamiento. Deben haber alrededor de 25 botones antipánicos ya entregados. ¿En el lapso de estos últimos meses? Y sí, el resultado está a la vista, están en uso y esa mujer que lo tiene se siente protegida. ¿Qué opinión tiene de ustedes desde la dirección de género respecto a que el botón antipánico se demoró en la entrega y tuvo que fallecer una persona? Hablo precisamente de su maniés para que después salieran a entregarlo. Yo no creo que sea así. En realidad, el que trabaja en violencia sabe perfectamente que no es fácil, primero y principal, que la mujer asuma que es víctima de violencia. Por lo tanto, ustedes imagínense que no es para deslindar responsabilidades, pero esta mujer venía sufriendo hechos desde el 2005. Entonces, siempre digo que cuando hacer un juicio apresurado y decir si otorgó el botón antipánico porque hubo un femicidio, no es el primer femicidio que hay. No es que el Estado haya estado ausente el hecho de que este hombre haya matado a esta mujer. La mujer también decide si quiere o no quiere ser ayudada. En este caso, Zulema tuvo muchísimas intervenciones desde distintos lugares del Estado y, bueno, había una negación de parte de ella. Es más, a veces había denuncias que las hacía porque se la pedían sus hijos, pero en realidad es todo lo que está dentro del siglo de la violencia. Y solamente se pueden dar juicio a aquellas personas que trabajan con violencia. ¿Y dónde queda la responsabilidad? Porque según lo que estás diciendo, se vuelca mucho la responsabilidad en la víctima. La víctima ya murió y no podemos... No, acá no hay... ¿Cuál es la pata del Estado que está mal funcionando en estos casos? Mirá, el Estado tiene las herramientas. El Estado trabaja para, en pos de poder mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia. Pero también hay una realidad. Uno no puede obligarlas a realizar un tratamiento si no lo quieren hacer. ¿Y la justicia qué rol fue en todo esto teniendo en cuenta que había denuncias del por medio y logró llegar hasta ellas o matarlas? Sí, en realidad la justicia también puso el instrumento que es la restricción de domicilio. En realidad no estaba cumpliéndose y no se hicieron las denuncias pertinentes. O sea, acá es... A ver, hay que entender de que es un ida y vuelta. El Estado pone las herramientas. La parte judicial, la parte estatal, la parte provincial, la parte municipal. También necesitamos poder captar a esa mujer. Quizás el error que vos decís fue el no poder captarla para que ella pudiera entender de que estaba dentro de un círculo de la violencia.